Esta clase no va a ser muy difícil, pero yo necesito que ustedes tengan aquí en este AppTitle una señal que se va a llamar, bueno, vamos a ponerle algo como TitleLabel. El TitleLabel va a ser igual a el nombre del usuario, que en este caso sería User.FirstName, User.LastName, si lo tenemos. Si no lo tenemos, va a decir algo como Información del Usuario, como Información del Usuario. Si no tenemos nada de información, entonces va a mostrar eso y luego debería aparecer el nombre del usuario. O ustedes le pueden poner aquí Tracy Ramos después, para que después aparezca esa información, si la tenemos. Información del Usuario y luego Tracy Ramos, si se hace la petición. Háganlo en este momento, traten de hacerlo como ustedes puedan, usen lo que conocen o lo que han visto hasta el momento y resuelvan esta tarea. Pausa ahora. ¿Cómo les fue? Espero que lo hayan logrado hacer. Si no, resolvamos esto juntos. Vamos a crearnos una señal que se llame TitleLabel, pero esto va a ser una señal computada, computed, paréntesis. Y aquí vamos a tener nuestro callback, función de flecha, abre 0 llaves. Lo podemos hacer de esta manera y hacer un return, que ese return sería el valor de la señal. En este caso, lo podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, si nuestro dis.user, en este caso, nuestro user que tenemos aquí abajo, deberíamos de moverlo abajo para que no dependa de algo que todavía no está inicializado. Entonces, podríamos moverlo después, pero lo podemos dejar así. Si tenemos información del usuario, entonces voy a hacer un return que diga información del usuario, y aquí podemos colocar el dis.user.firstname, y aquí también concatenamos después el dis.user.lastname. .lastname, y usar .lastname, ¿ok? Caso contrario de que no tuviéramos eso, entonces puedo hacer un return que diga información del usuario. Y aquí los dos puntos, ¿ok? Y ahora podemos usar este TitleLabel, lo podemos usar aquí, entre llaves cuadradas, pego, mando el valor de la señal. También se puede hacer que nuestro AppTile reciba una señal, pero vamos a dejarlo así, vamos a mandar el valor de la señal. Y aquí también podríamos colocar, en vez de todo esto, podríamos hacer otra señal solo con la información del usuario, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Y eso básicamente debería ser todo. Esto de aquí lo puedo borrar. De nuevo, grabo los cambios, vengo por acá, información del usuario, y cuando ya tenemos la data, cargamos el nombre del usuario. Interesante. No me gusta de que nuestras señales que dependen de otras señales estén inicializadas después. Me gusta que vaya en orden lógico. Aquí creamos nuestro usuario sin dependencias. Y luego, como el TitleLabel depende del usuario, entonces por eso prefiero inicializarlo después. Ahora sí, grabamos los cambios. Y esto es básicamente hasta donde quería llegar esta parte del curso. Nuevamente, ustedes pueden tomar el curso completo de Angular. Si ustedes lo están viendo en YouTube, estas secciones, entonces nuevamente los invito a que tomen el curso de Angular de cero experto. Y si ustedes lo están viendo en el curso de Angular, gracias por todo el apoyo. Y esto es algo que ustedes pueden empezar a aplicar y implementar a partir de este momento en cualquier aplicación o cualquier ejercicio de los que hacemos en el curso de Angular. Vamos a dejar este punto. Espero que les haya gustado todo este nuevo contenido. Y nos vemos en la próxima sección. ¡Gracias!